Bien, hoy día estamos con, en Historia de Emprendedores, con jóvenes, y realmente jóvenes, ¿Ah? Y vamos a hablar de programas de apoyo a las iniciativas emprendedoras, y estamos con María Gracia, Parra, ¿Cómo estás María Gracia? Buenas tardes. María Gracia es responsable del programa Jóvenes Empresarios de la Fundación Romero. Ustedes están organizando un concurso, están en pleno proceso de convocatoria, de evaluaciones, y ya tendremos noticias de quiénes son los ganadores, que además se harán cargo de un capital semilla para hacer realidad este sueño o esta iniciativa emprendedora. María Gracia, cuéntanos esta, este programa que se llama Jóvenes Empresarios Idea Brillante dos mil trece. ¿En qué consiste? La fundación ya es la segunda oportunidad en la que se está organizando este programa junto con la municipalidad de Miraflores. Lo que nosotros hacemos es una alianza con ellos, con la municipalidad, y luego se lanza la convocatoria a todos los colegios de Miraflores. En esa oportunidad están participando diez colegios de Miraflores. Ellos han seguido una serie de cursos en línea mediante el Aula Más, que es una página web que nosotros tenemos, en donde hay un manual, en donde los chicos pueden aprender los temas de costos, los temas de finanzas, los temas de marketing, en resumen todo lo que ellos necesitan para tener su su pequeña empresa, ¿No? Y bueno, luego de llevar esta esta capacitación, los chicos han tenido la oportunidad de participar en una feria que fue este el veinti veintiocho de agosto, y ahí tuvieron la oportunidad de exponer sus productos al público, de tener una experiencia real de venta. Y finalmente, como último paso, la premiación de los dos primeros puestos va a ser el seis de septiembre, en donde al primer puesto se le va a dar dos mil soles, y al segundo puesto mil, con la idea de que ese sea un capital semilla para que los chicos comiencen a emprender y hacer su propio negocio. Maravilloso, y ahora estamos con los protagonistas, estamos con una visita acá muy grata, yo estoy feliz de tenerlos a dos jovencitos, ¿No cierto? Ellos sí son empresarios, estamos con Verónica Fernández, ¿Cómo estás Verónica? Bien, gracias. Encantado de tenerte acá, ¿Tú de qué colegio estás? Carmelitas. Carmelitas en Miraflores, ¿No cierto? Muy bien, entonces, ¿Tú cuál es tu idea que de negocio? ¿De qué qué cosa producen? ¿Qué hacen? ¿Qué venden? Bueno, nuestra empresa se llama Celcillo, que vende unos portacelulares en donde puedes guardar tu celular, tu dinero, y tus tarjetas. Ah, maravilloso, me encanta esa idea, son tres en uno, o sea, es un portacelular, un monedero, y además puedes llevar tus tarjetas u otras cosas. Qué interesante, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, el veintiocho de agosto fue la expoventa, y la verdad, vendimos mucho más de lo que creíamos que íbamos a vender. Qué lindo, eso es una maravilla, ¿No? Porque cuando comienzas a venderla, viene la alegría para los empresarios. Y, y ¿Cómo así es que trabajan esto en tu colegio? ¿Qué te pareció el concurso? Cuéntanos un poco, tú tienes quince años, ¿En qué grado estás? En tercero. En tercer grado, qué maravilla, cuéntanos, ¿Cómo ha sido una experiencia muy positiva porque nos permitió conocer más sobre cómo es el mundo real de las de los negocios? Y de verdad creo que todo el grupo hemos aprendido mucho. Qué mal, qué bien, pero también estamos con Evaristo Rodríguez, ¿Cómo estás Evaristo? Bien. Bien, qué bueno, ¿Cuántos años tienes? Catorce, me dices. Sí. Sí, ¿En qué colegio estás? En la reparación. La reparación, ¿Y cuál es tu idea de negocio? Bueno, nuestra idea se llama RI, que consiste en primero empezamos a hacer polos y gorras, con motivos de diseños para los skaters, y más adelante vamos a empezar a hacer tablas, mochilas, zapatillas, pantalones, etcétera. Quema, ¿Y cómo, 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 cómo así se te ocurrió esta idea? ¿Por qué, por qué quieres hacer productos para skaters? Bueno, se me ocurrió la idea ya que como yo ando en skate, eh, yo he visto que no todo el mundo los aprecia o los, o los ayuda, entonces con nosotros, con nuestra pequeña marca, vamos a empezar a ayudar mucho más a todos los skaters. O sea, eh, los skaters no son bien vistos. No. ¿O cómo es? ¿Por qué? Porque todo el mundo piensan que, no sé, que, que se drogan o que siempre viven en las calles, pero en realidad no, porque hay muchos que son de buena familia, que se portan bien, y no todos son iguales. Y entonces, ese es tu segmento de mercado, a ellos vas a atenderlos con polos, ¿qué otras cosas? ¿Gorros? Eh, pantalones, zapatillas, tablas, mochilas, etcétera. Muy bien, ¿Y cómo te fue en la expo venta? La verdad bien, porque pensamos que, como era ropa, que no íbamos a vender mucho, pero en realidad sí, vendimos más de la mitad, creo. O sea, estás contento. Sí. Muy bien. Oye, ¿y cómo es esa experiencia de ser empresario? ¿Qué dice tu papá, tu mamá? En fin, ¿qué, qué piensan de ti cuando tú le dices que quieres ser empresario? Bueno, a ellos en sí le gusta mucho, ya que mi papá también, como tiene cuatro restaurantes. Ah, tu papá ya es un empresario. Sí, y entonces, es como que le gusta también que, que yo también pueda tener mi propia marca de algo. Mmm, y y y y yo sé que te están escuchando muchos jovencitos, muchos otros niños de tu edad, de catorce, quince años, y y se preguntan, y yo podré tener una empresa, yo podré trabajar, ¿Qué consejo le dirías? Bueno, que sigan sus sueños y que 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 todo se puede, nada más. Que todo se puede. Ahora, y cuando un padre le dice a sus hijos, hijo, no quiero que estés haciendo negocios ni nada, porque vas a comenzar a ganar plata y después no vas a querer estudiar. ¿Tú qué le dirías a ese padre? Que está mal, o sea, en realidad, todos los padres deberán apoyar a sus hijos con la, con lo, con lo que ellos quieran, y y si está mal, que lo puedan ir guiando por un buen camino. Muy bien, entonces, tenemos el el programa, María Gracia, este programa de de jóvenes emprendedores, ¿Cuáles son las siguientes etapas? Y si quieras invitar, además, están ustedes en otras categorías, en en un gran programa que se llama. Sí. Eh, un concurso más grande. Cuéntanos, María. Bueno, nosotros aparte de esta iniciativa que tenemos con la municipalidad de Miraflores, en el tema de escolares, tenemos un concurso que se llama para quitarse el sombrero, que participan chicos ya de universidades, y se está haciendo, bueno, se ha hecho la convocatoria a nivel nacional, ahorita ya tenemos cien finalistas de todas las regiones del Perú, y estos chicos también van a tener la oportunidad de participar también en 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 este en ese proceso, ¿No? Van a tener la oportunidad de venir acá a Lima, hacer su su expo venta, y bueno, ahí también se les va a dar un capital semilla, un poco mayor, porque como son más grandes, eh, la idea es que se van a repartir quinientos mil soles entre los ganadores. Es una gran oportunidad, ¿No? ¿Y a qué versión están de quítate? Eh, para quitarse el sombrero también es la segunda versión. La segunda versión. Es una experiencia linda, María Gracia, ¿No? Estamos muy bien. Ahora, ¿Todavía hay posibilidad de que algunas personas se inscriban a algo, ya no? El concurso ya está en proceso. El concurso ya en verdad está en proceso, sí, pero de todas maneras estamos, o sea, se está considerando la oportunidad de que Fundación Romero organice también sucesivos concursos, ¿No? Qué bien. Espero que nos anuncies, vengan acá, como siempre, eh, tengan en ventana con económica la la oportunidad de eh difundir esto para que más jóvenes participen. ¿Te animarías, Verónica, a hacer un comercial de tu producto? ¿Dónde te pueden llamar? ¿Dónde te podrían comprar? Estas cosas realmente están muy bonitas y maravillosas, van a tener oportunidad de verlo en nuestro Facebook, o también en la página web TRPP, buscando ventana económica, van a ver las fotos de los productos de estos jovencitos. A ver, Vero, cuéntanos. Bueno, eh, nos pueden seguir en Facebook slash Celcillo, o en Twitter slash Celcillo Sac. Eh, y bueno, la verdad es que sí les recomiendo bastante que este producto, porque también tiene un ganchito que sirve mucho porque es antirrobos, te lo puedes agarrar y cuando te lo saquen, lo sentirás, o colgártelo si tienes un bolsillo muy pequeño, también sirve. Entonces, esta idea, eh, fue de un amigo mío, porque en realidad empezó porque siempre se nos caía, cuando intentábamos sacar el celular, se nos caía el dinero, porque nuestros bolsillos son muy pequeños. Y así inició esta idea, y después se fue mejorando al ámbito de la seguridad, y entonces, ahora terminó como un producto muy útil, y eso. Y hay que comprarlo. Muy bien, Lerónica, gracias, qué lindo. Eh, Evaristo, háblales a los skaters, diles que tú tienes los productos para ellos. Bueno, en sí, nosotros por ahora estamos vendiendo todo lo que serían los polos y las gorras, para lo que ganemos, vamos a empezar a invertir mucho más, y vamos a empezar a tener mucho más productos. Y nos pueden encontrar en en Facebook como Rie Skateboards, y en y en Twitter como Rie Skate Shop. Perfecto. Oye, muchísimas gracias por venir a Ventana Económica, y para mí siempre es muy grato ver jovencitos como ustedes que están pensando en hacerse empresa. Gracias, Vero. Gracias, Evaristo. Bien, a ti también te agradezco muchísimo, María Gracia. Bien, amigos, es momento de irnos a una pausa, y regresamos.